Las nuevas monedas de FIFA 19 están en 5mmo.com Entra con el código Geostyle y tendrás un 5% de descuento en cualquier plataforma Entra ahí a pagar Chicos, busqué la manera de empezar este video de una manera diferente Pero la verdad es que no consigo cómo hacerlo Bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Vamos a ver un partido lamentable Así que espero que dejen su like Para que dejen mucho apoyo Y antes que nada quiero saludar a Álvaro Barrios Que nos pide las tácticas, la vamos a tener mañana en el canal Y a Juan Palomares que nos saludaba desde México Pero, o sea, les quiero hablar sobre un partido Y el día de hoy va a ser un partido muy diferente a todos los otros partidos que les he mostrado Que digo, hándicap, esto, aquello Porque aquí pasó algo irreal Sentí que estaba en una pesadilla Simplemente por el motivo de que no podía recuperar el balón Y no lo podía recuperar No porque el rival me escondiera la pelota Sino porque no podía robarla O sea, no podía quitar la pelota Íbamos 15-1 Iba a ganar un partido más Íbamos 16-1 Luego de ese juego que vieron ahí Y con el 16-1 nos íbamos a enfrentar a esta plantilla George Best Cristiano Ronaldo Bueno, súper plantilla Pero no podía quitar el balón Vean, o sea, cómo empezaba el partido Yo no sé si es porque el rival era alemán Y capaz que la conexión le iba mucho mejor a él Y por eso siempre se llevaba la pelota Pero era imposible quitar la pelota Imposible O sea, la quitaba, caía Y yo sé que esto pasa, ¿ok? Yo sé que esto pasa Tengo años jugando FIFA Tengo años de años de años jugando FIFA He jugado en nivel competitivo He ganado copas jugando en clubes pro He ganado torneos jugando solo O sea, he jugado FIFA Sé lo que estoy diciendo Cuando digo no podía quitar la pelota O sea, es normal que en los partidos Tú la robes y al rival le queda el rebote, ¿verdad? Eso lamentablemente pasa mucho Pero cuando van a ver las estadísticas del partido Se van a dar cuenta de la locura De las que les estoy hablando Y les voy a poner en imágenes Comparativas de otros partidos que tengo Y cuántas entradas yo hago por partido Y cuántas entradas hice aquí Eso es lo increíble Bueno, aquí el ACPU metí el pie Vale, no pasa nada El primer tiempo terminaba 1-1 Y vale, seguía el segundo tiempo Se venía el rival Como pueden ver Le quito la pelota 2-3 veces La pelota sigue cayendo Hasta que finalmente nos la llevamos Vean acá En foco y todo Lo peor es que metieron un patch hace poco Que decía que cuando robabas la pelota La pelota iba a salir disparada Pues vean cómo sale disparada Directamente al jugador rival Era increíble Vean aquí ya son 3 kits consecutivos Ahí en la misma jugada Hasta que por fin me la llevaba Pero les digo Era irreal Porque Fueron demasiadas veces consecutivas Aquí el rival hasta patea la pelota Porque ni se da cuenta Que se la está llevando Vale, a pesar de todo esto chicos A pesar de todo esto Yo me mantuve concentrado Porque la verdad es que Estábamos jugando tan bien Esta semana Que Tenía pinta que podíamos llegar Elite 1 Y quién sabe si podíamos hacer algo más Pues en el minuto 87 Vean la gran jugada que nos vamos a lanzar Toda de primera Toda de primera Hasta que acá ponemos una pausa Con Felipe Anderson Seguimos tocando la pelota de primera Íbamos a meter un golazo En el minuto 89 Vale Pues saben que va a pasar Que a pesar de todo lo que nos tragamos Todo el partido Saque de centro Nunca me dan al jugador que quiero Por el saque de centro Y gol El rival iba a meter 4 tiros 2 goles Por el saque de centro El kickoff glitch Y yo hice 19 entradas 19 entradas O sea Echen para atrás el video Y él tiene 11 Ojo con eso Él tiene 11 Si ustedes echan para atrás el video Ahora mismo Se van a dar cuenta Que de esas 11 entradas Que él tiene La gran mayoría Son pelotas Que está recuperando Porque yo se la quito Y queda Y quita Y queda Y quita Y queda Imagínense Robar 19 balones Y que yo me quedé Y que yo me quedé con 2 2 Recuperé 2 balones Es de 19 entradas Y vean como perdí en tiempo extra Por favor Cámara lenta Robo la pelota Le vuelve a quedar El balón a él Y me mete gol Sin time finish Sin el time finish Me metí a gol Pero era otro balón más Que había recuperado O sea Cuando terminó el partido Terminé con 27 entradas De las cuales Quité la pelota 3 veces De 27 entradas Cuando terminé el partido Que quité el balón 3 veces De 27 3 Vean aquí Otros partidos Ganaba 4 a 2 Hacía 9 entradas Ganaba 4 a 1 Hacía 7 entradas Ganaba 1 a 0 Hacía 9 entradas Ese partido En los 90 minutos Hice 19 entradas Aquí ganaba 5 a 0 Hacía 4 entradas Se pueden imaginar Cuántas veces Anticipe al rival Para hacer 19 entradas Correctas Y como pueden ver En el video No me llevé la pelota Nunca 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 O sea Algo de verdad Que apagué el play Y no No voy a jugar más Esta semana Necesito un descanso No quiero jugar más Estoy estresadísimo Porque es que de verdad Sentí que Sentí que se burlaron Se burlaron de uno Porque anticipabas Y no podías No podías No podías No podías A pesar de todo eso Ganas el partido Porque ganas el partido En el minuto 90 Haces tu gol legal Y te sacan del centro Hacen un pase No te dan el target Saque el centro Gol No Saben que No puedo más No puedo más Esta semana Con eso de verdad Fue Fue Irreal De verdad Solo el FIFA Nos da estas experiencias Para los que jugamos A un videojuego Solo el FIFA Puede hacer algo así Así que chicos Espero dejen su like Escriban Escriban en los comentarios Que les parece a ustedes Yo sé que muchos Se van a quejar Van a decir Estás llorando Pero es que Es difícil explicarlo En un video En un video de 3-4 minutos A como lo sentí yo En los 17 minutos De partido Si les hago ver El partido completo Capaz ustedes Me creerían más De lo que puede ser Este resumen Pero es que Fue tan detestable El sentir Como no podías Hacer nada La pelota siempre rebotaba Y para colmo Al final La cerecita del pastel El kickoff glitch Así que bueno Espero me comprendan Dejen su like Dejen su comentario Y hasta mañana Fuera ¡Suscríbete al canal!